El doctor Enrique Medina da a conocer las premisas positivas de todas las vacunas que existen en el mundo para combatir el coronavirus. Hay que aclararle a la población y ser en eso transparente y ser bien franco en brindarle la información adecuada. Algo que desgraciadamente es algo que ha sido la tónica desde que comenzó la pandemia de coronavirus en nuestro país, que nuestras autoridades, desgraciadamente, hasta el día de hoy, dejan mucho que desear con relación a la información a la población. Entonces nos corresponde a nosotros, la sociedad civil, de salir adelante y brindar la información adecuada a la gente. ¿Qué es lo que hay que hacer con respecto a la vacuna? En primer lugar, todas estas vacunas, ya sea rusa, ya sea hindú, ya sea china, ya sea la americana, ya sea la inglesa, Todas estas vacunas han salido al mercado internacional bajo estricto control de la Organización Mundial de la Salud. Los estándares de calidad de estas vacunas han sido aprobados por la OMS. Todas palabras son confiables. Así es, no hay que tener la menor duda de eso. También expone lo crucial que es la vacuna del COVID-19 para las personas obesas. Las personas muy obesas tienen un riesgo similar a una persona de más de 80 años, de que si le agarra el coronavirus, le va a agarrar duro y lo puede llevar a la muerte. Entonces, eso con relación. Sin obviar, por supuesto, el uso de la mascarilla. Y se la ponen bien, no por la pantorrilla, como dice uno por ahí, sino que eso en primer lugar, el uso correcto de la mascarilla, a donde vaya. En segundo lugar, el lavado de manos, pero no enjuagarse, como hace mucha gente, que solo le hace rar, rar, rar y van de viaje. No, son 40 segundos. Y bien, con toda la técnica entre los ganchos de los dedos, la muñeca, el dedo gordo, etcétera, etcétera. Hasta el antebrazo. Y por último, el distanciamiento social. Aunque una persona esté vacunada, debe continuar usando mascarilla, según el doctor Medina. Hay que usar la mascarilla. La recomendación es que hay que usar la mascarilla, porque de esa manera hay siempre protección del contagio entre las personas. Definitivamente que sí. Y hay que estar también muy atento a estos movimientos, pues, porque de repente le dicen en su barrio, le toca la vacuna sin ninguna otra preparación. Entonces, de alguna manera tenemos que estar pendientes de todos los eventos que están sucediendo alrededor de nuestro país. Hay que recordar que el coronavirus vino para quedarse. El coronavirus no se va a ir así nomás. Y sobre todo en países como los nuestros, en los cuales los servicios son muy deficientes. Y que el mensaje que la población tiene con relación a la pandemia es muy pobre. Y que mucha gente no está tomando las medidas de precaución adecuadas. Para Noticias 12, Helmut Canale.